Dios te bendiga, Dios te guarde, déjame decirte que nosotros tenemos que tener identidad y ser auténticos y cuando vayamos a pelear cada guerra, cada batalla en el nombre de Jesús tenemos que hacerlo con nuestra propia herramienta que el Señor a cada uno nos va a dar en el nombre de Jesús en una ocasión David iba a pelear y Saúl le seguió su traje, le dijo toma David ponte mi traje y cuando David se puso este traje a David se le fue imposible pelear con la ropa de Saúl que te quiero decir, cada uno de nosotros viene equipado de parte del reino no quieras tener lo que tiene el otro, no, dice la palabra que nosotros somos un cuerpo y como cuerpo cada uno dentro del reino tenemos una función así que levántate a descubrir cuál es tu traje, cuál es tu identidad y pelea con lo que Dios te entregó a ti y Dios te bendiga, Dios te guarde